Oh Dios, ayúdanos a mantener la calma en medio de la tempestad A conocer que tú estás aquí a nuestro lado Para calmar la tormenta, protégenos y darnos mucha paz A domar Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto esperas Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón anhela al borrar El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir en paz Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta Cuando tú sientas desmayar Y sientas que no puedes seguir los pasos de Jesús Solo clámale Habla con Él Que Él te ayudará Y seguiremos Y seguiremos Y seguiremos el compás de En el estudio Cuando lloras Por las veces que intentaste Y tratas de olvidar Y tratas de olvidar las lágrimas Que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto esperas Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón anhelan Mi corazón anhelan Al borrar El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir Y me ayuda a seguir en paz En medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta En medio de la tormenta Puedes tener paz en 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 la tormenta En medio de la tormenta Y no te confundas Somos Adonai Presencia de Dios Puedes tener paz en la tormenta 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 Gracias por ver el video.